¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video de Drawing Your Style, que es un reto que inició Rachel Winkle en Instagram con la ilustración que les muestro en pantalla. Y derivado de esto, les hablaré sobre dos temas. Uno es estilo de dibujo y el otro es teoría del color. Pero antes de continuar con el video, quiero agradecerles por todos sus comentarios en los videos del canal y compartirles que me da mucho mucho gusto que uno de los videos ya supera los 1600 views. ¡Yay! Muchas muchas gracias a todos por sus comentarios y sus views y sus likes. Y bueno, ahora continuemos. Me gustaría empezar hablándoles sobre estilo de dibujo. Primero que nada, ¿qué es el estilo de dibujo? Bueno, el estilo de dibujo son características que se repiten en el proceso de dibujo de un artista. Y pueden ser distintas características, como el tipo de pinceladas en el caso de algunos artistas, o que solo lleguen a trabajar con algún tipo de medio como el óleo, acuarela, pasteles, etc. También puede ser que sus personajes solo sean animales o que sus personajes tengan ciertos rasgos, como el caso de Richard Winkle, que es el Drawing in Your Style que estamos haciendo ahorita. He notado viendo sus ilustraciones, que mayormente dibuja personajes femeninos, que los rasgos de sus personajes tienen el mismo tipo de ojos y que la línea de dibujo de los cuerpos tienen el mismo contorno, etc. Ahora, viendo ilustraciones de otras personas que realizaron este reto, algo que desde mi punto de vista fue algo común en la mayoría de los que tomaron el reto, y me incluyo en parte, es que la recreación de esta ilustración proyecta un personaje mucho más alegre, por así decirlo. ¿Y en qué me baso para decir esto? Bueno, aquí entra la teoría del color. Al ver la ilustración de Richard Winkle, los colores que utiliza son desaturados e incluso hace uso del negro en un contexto como de depresión, por así decirlo. O al menos, a mi parecer, esa es la impresión que me da. No puedo decir que Rachel lo haga de esta forma o con esta intención, es solo mi perspectiva derivado del uso del color. Pues parte del uso de los colores desaturados y el uso del negro es como que tiende a ser un poco más triste el contexto de las imágenes en que se aplica este tipo de aspectos. Gracias, Renu, por arruinar la grabación. En que me quedé y eso me fuera bien. Y al contexto de la ilustración le añadiré que la pose del rostro inclinado hacia abajo, la dirección de la vista me da la impresión como de tristeza, de depresión. En comparación a las ilustraciones que están haciendo las otras personas que hacen este reto, es que los rostros fueron como más alegres, los colores que usaron fueron más brillantes, e incluso las miradas en la ilustración te dirigen hacia arriba con cierta ilusión. Digo, esto solo en caso de algunas ilustraciones. Claro que hubo otras personas que recrearon esta imagen de una manera distinta. Muchos usaron exactamente los mismos colores, otros se fueron más a la tendencia de los colores más oscuros y fríos. Unos definitivamente fueron más como una tendencia oscura, por así decirlo, más triste, más como una escena de dolor, por así decirlo. Sí hubo algunos que hicieron más hincapié, pero recayendo mucho más en ese contraste, pero la mayoría sí fue como un poco más alegre, como lo pueden ver en la miniatura que les estoy dejando en pantalla. Y bueno, si quieren ver más de estas recreaciones de la ilustración, los pueden ver en Instagram con el hashtag RachelWinkle50K. Pero les comento que sobre lo que les acabo de decir respecto al contexto del color que está usando ella en particular, es mi opinión, así que me gustaría que me dejen en los comentarios ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué sentimientos les inspira este juego de colores que tiene la ilustración de Rachel? Y si les gustaría replicar este reto, etiquetenme en Instagram y en Facebook. Les dejaré mis redes sociales en la descripción del video para que me sigan y me etiqueten si hacen el reto. También por aquí les estaré dejando mi correo por si quieren enviarme sus dibujos para que salgan en el próximo video. Y bueno, aquí les dejo mi versión de la ilustración de Rachel Winkle. Espero que les haya gustado este video y si les gustó, suscríbanse a mi canal y dejen su like. Muchas gracias, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!